Bueno, yo toda la vida soñé con ser como mi papá médico, pero nunca lo llegué a lograr y pues creo que en parte lo logré porque al menos curo la tristeza. Las aventuras de Monte Cristo El escritor francés Alejandro Dumas publicaba en 1844 uno de los libros más importantes en la historia de la literatura. Sin saberlo, con el Conde de Monte Cristo, el autor galo estaba marcando, casi con un siglo de anticipación, la carrera de Guillermo Zuluaga Azuero. La gente está convencida que mi papá nació en el santuario, porque él quiso mucho esa tierra y de hecho se hacía llamar así, Guillermo Zuluaga Santuario y Zeta, pues, Monte Cristo, Monte Cristo Santuario y Zeta, así era que se hacía llamar el hombre y le gustó mucho la tierra, pero él nació en Medellín. A los 19 años, con expectativa de oportunidades, Guillermo Zuluaga salió en busca de puertas abiertas en la ciudad de Cali, dejando atrás las tierras antioqueñas, aunque su vida laboral en la capital vallecaucana la comenzó como obrero en la empresa Coltabaco. Su amor por la música lo demostraba frecuentemente a sus compañeros y fueron ellos quienes lo convencieron de cantar en un programa de radioaficionados que se llamaba La Hora de las Variedades en Radiocultura de Cali. Tú me has a veces, tú me has a veces, tú me has a veces confesado vida mía que me has seguido, que me has seguido, que me has seguido, pero nunca me has amado, tú me has de a poco, tú me has de a poco, tú me has de a poco retirado tu cariño, mientras yo me ando, mientras yo me ando, mientras yo me ando, entusiasmando como un niño. Y alguna vez lo chiflaron, ¡eh! No, 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 no se nos sirve para cantar. Entonces el dueño del programa, el dueño del evento, le dijo, no hermano, venga. Ah, no, antes, perdón, antes mi papá dijo, no, venga, ya que no me dejan cantar, me dejan contar un chiste. Y todo el mundo, sí, 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 contó el chiste, contó el segundo, el tercero, le fue muy bien. La gente lo aplaudió y ya el dueño le dijo, hermano, queda cordialmente invitado, pero la próxima vez no venga a cantar, venga a contar chistes. Y de ahí arrancó, y ahí se fue. El desastre presentado con el canto lo obligó a pedir una segunda oportunidad para contar un chiste, el cual tuvo un impacto positivo e inmediato en los oyentes y quienes estaban en cabina. Fue entonces cuando en 1943, Guillermo Zuluaga Azuero comenzó a hacer reír a los colombianos desde la radio por casi 54 años. Y aquí el animador anunciaba, aquí señoras y señores tenemos un aficionado que quiere ser animador e imitador. Parece que le gusta más la parte esa de imitar personajes. Vamos a traerlo hasta este micrófono, venga señor, pase y haga su imitación. El tipo pasó y dice, señoras y señores, estamos en el canal 13 de la Universidad Católica de Chile presentando Estudio 26. De manera que ahora vamos a continuar presentando las nuevas figuras de la canción y del humor. Muchas gracias. Su talento y capacidad de contagiar con risas a sus oyentes le permitió crecer en los medios de comunicación. Y tras una gran presentación en el Festival de Saico en Bogotá, renunció a Coltabaco para llevar sus personajes a los teatros de todos los pueblos del valle, mientras aprendía de sus ídolos Charlie Chaplin, Cantinflas y Jorgito, un comediante de la ciudad de Pereira. Poco a poco creció su popularidad mientras recogía chistes de la calle y llegó a las cabinas de Caracol Radio con el programa El Café de Montecristo, que luego transformó en la obra de Montecristo, en el cual inmortalizó distintos personajes. Los más importantes fueron cuatro o cinco, que fueron Montecristico, que era el niño, el niño precoz, que lo hacía quedar uno mal con todo el mundo, ese niño que mete la cucharada en los momentos que no se debe, que era el Montecristico, pues, desde el hombre, Montecristeso, que era el marihuanero. Esa era una cosa que él hacía, era un número que él tenía, que lo hacía con Montecristeso, que era el marihuanero, el bobo montonio, que era el bobo tradicional de pueblo, el verdadero bobo, el tradicional, el de la correa de cabulla, pantalón roto, la camisa con la barriga afuera y sombrero roto también, ese era el montonio. ¿Qué me falta? El borracho, Montecristrago, el borrachito y Montecristote, que era Montecristote. Su carrera humorística le dejó casi 200 homenajes, entre los cuales se destacan la orde Andrés Bello del gobierno venezolano, la estrella de Antioquia en plata y oro, el hacha simbólica, el monumento en el cerro Nutibara y el escudo en oro del departamento. Uno de los reconocimientos más recordados por Montecristos fue el que le realizó Mario Moreno Cantinflas, quien lo catalogó como el mejor humorista de América, luego de una presentación conjunta en la Plaza de Toros, La Caletilla y Acapulco, México, donde Montecristo, siendo el telonero del show, fue el más aclamado del evento. A excepción de Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, el humor de Guillermo Zuluaga recorrió toda América, desde Argentina hasta Canadá, con un pequeño salto al océano para pasar por España, internacionalizando el humor que miles de colombianos disfrutaron en vivo y en directo. El 17 de octubre de 1997, Guillermo Zuluaga Azuero Montecristo, tras luchar contra un cáncer, murió a los 73 años de edad en la Clínica Las Américas de Medellín. Un legado de 20 hijos y casi 200 reconocimientos hacen de Montecristo el mejor humorista de América, humor y talento que también es paisa. La alegría y el buen humor, RCN, la radio de Colombia, presenta a Guillermo Zuluaga Montecristo, el mejor y más galardonado humorista de América, Las Aventuras de Montecristo. Guillermo Zuluaga Azuero Montecristo, el primer humorista colombiano, falleció hoy en Medellín a los 73 años de edad. Para mí el mejor, a mí todavía me hace mucha falta, es más, de hecho, lo tengo por acá guardado, para que sepa, pues, yo lo tengo tatuado en mi piel porque lo amo, mi papá para mí. Es que antes de que fuera mi papá éramos amigos, nosotros viajamos mucho juntos, compartimos mucho juntos. Entonces nos vemos después en AMPM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!